¿Qué harán, querida, conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juan Estás. Donde el progreso, se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. ¿Para qué resuenen en mi locura las palabras de la alegría? ¿Qué harán, qué harán conmigo? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. La mi tierra me описa, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no me importe.